El polémico proyecto de ley de código penal, aprobado por el Senado, texto acusado de contener disposiciones inconstitucionales, fue asimismo aprobado esta semana en la Cámara de Diputados después de que fuera liberado de ser leído y de otros trámites reglamentarios, de forma de que así podría ser debatido en el plenario. El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, sometió a votación la iniciativa sin darle lectura, tal y como ocurriera cuando el texto pasó el primer trámite en el Senado, lo que generó una ola de críticas. Pacheco argumentó que el proyecto de ley de código penal se ha leído en varias ocasiones, artículo por artículo, y solicitó que fuera liberado de lectura y enviado a una comisión especial para que sea revisado nuevamente, artículo por artículo. Las críticas a la exclusión de las tres causales sobre el aborto, la despenalización de la violación si se consume en el matrimonio, y del castigo físico de los padres a hijos, son algunos de los puntos del proyecto del código penal aprobado por los senadores que han desencadenado los mayores rechazos. Y continuando con el código penal, esta semana también fue designada la comisión especial que estudiará los tres proyectos de modificación del código penal que se encuentran en la Cámara de Diputados. La delegación, que cuenta con 19 miembros, no tiene como miembro al diputado Eugenio Sedeño, quien ha acaparado en los últimos días toda la atención de los medios de comunicación por sus polémicas posiciones sobre la mujer y el código penal. Sedeño dijo en televisión que retirarse el condón durante un acto sexual con su esposa no puede ser considerado como una violación en el nuevo marco penal que buscan aprobar ambas cámaras del Congreso Nacional antes del 25 de julio. Así como también que la mujer debe tener relaciones sexuales con su esposo aunque ella no quiera. El legislador, que ha recibido el rechazo de sectores importantes de la sociedad, inclusive hasta el del partido al que pertenece Revolucionario Moderno, PRM, pidió al presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, agregarlo como miembro en esta mesa de trabajo. Por su lado, la Fiscalía Nacional del Partido Revolucionario Moderno citó al diputado de la romana Eugenio Sedeño a su primera audiencia de inicio del proceso disciplinario a raíz de sus recientes declaraciones sobre la mujer y el código penal. Mediante una carta firmada por el fiscal nacional de la organización, Tony Antonio Rodríguez, el diputado fue invitado a que haga acto de presencia este próximo 25 de julio a las 10 de la mañana en la Casa Nacional del PRM, ubicada en la avenida 27 de febrero. La Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia La Alta Gracia impuso un año de prisión preventiva contra el pastor Víctor Kerry, acusado de violación a menores. En adición, la jueza Francis Tiloné declaró el caso complejo y dispuso que el imputado cumpla la medida de coerción en la cárcel Anamulla de la provincia La Alta Gracia. El caso comenzó cuando en la tarde del 4 de julio fue detenido el pastor Kerry por sospecha de violación de menores. En la denuncia interpuesta en la unidad de atención a víctimas de género y delitos sexuales, se establecía que éste se ganó la confianza de las víctimas, quienes lo trataban como si fuera un padre. Cabe destacar que son cuatro menores de edad que habrían sido agredidos sexualmente por el pastor Víctor Manuel Kerry y tres dieron positivo al síndrome de inmunodeficiencia adquirida o VIH-Sida. A semanas de la desaparición de Juan José Valerio, las autoridades avistaron y rescataron esta semana en aguas del Mar Caribe el chasis del camión que condujo aquel sábado 29 de junio a las 2.23 de la madrugada. De acuerdo con declaraciones del vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, los efectos indirectos del huracán Beryl y luego de la onda tropical de la semana pasada que provocaron fuertes oleajes, impidieron avistar cualquier objeto en las aguas del Mar Caribe. Esta semana, con las aguas más tranquilas, la Dirección Central de Investigación Criminales, DICRIM, solicitó la cooperación de los bomberos de Santo Domingo Este, quienes en efecto encontraron en las profundidades del Mar Caribe, el chasis y otras partes del vehículo pesado en el perímetro del kilómetro 18 de la autopista Duarte-Las Américas. Y finalmente, vuelve a la pantalla grande Sanky Panky 4 de Safari. La película promete traer de vuelta a las aventuras de Genaro, Carlitos y Chelo, con una historia diferente a las anteriores, pero con el mismo espíritu de alegrías y risas a granel. Importante destacar que esta edición se llevará en diferentes localidades de la República Dominicana, destacando la belleza y cultura del país, como son San Francisco de Macorís, San Juan de la Maguana y a nivel internacional de la República de Kenia, país de África Oriental, el cual es la cuna mundial de Safari. El elenco contará con la participación de Fausto Mata, Aquiles Correa y Tony Pascual Pachulí, actores principales de la saga Sanky Panky.